Hola amigos, tras mucho buscar y varias horas intentando conseguir el bot para Diablo en la versión 1.14 bueno, esto es un tutorial que al final hemos encontrado en la página oficial de Netalbot, Proyectectal y bueno, más o menos es fácil, solo que hay que hacer un par de cosas o tener unos requisitos mínimos como por ejemplo, tener el instalador de Diablo 2 pero sin actualizar, es decir, en la versión 1.12 o 1.13 bien, vamos a ver, aquí tenemos los pasos para seguir, bueno, ya saben que todo esto es bajo su responsabilidad yo lo he probado, ahora lo veremos, funciona, pero claro, lo tengo que decir, es bajo vuestra responsabilidad aquí tenéis los pasos, ahora lo dejaré todo en la descripción para que lo tengáis claro y así no tengáis que estar pasando el vídeo para ver lo que queráis ver bueno, aquí lo tenéis, vale, os dejo un poquito, ya sabéis que si queréis pasarlo para adelante podéis pasarlo para adelante y así os quitáis esto en inglés también, lo he puesto en inglés para que la gente que me estaba pidiendo mucho bien, pues aquí lo tiene también, se lo voy a dejar en la descripción bien, acordaros antes de empezar que cuando extraigamos la carpeta bot etal, que está aquí aquí, esto es muy importante porque a mí me pasó que mi ordenador me borró el .exe entonces me quedé como, uy, me falta un archivo, he intentado abrir este pero bueno, si os pasa, pues descargáis otra vez y ya está desactiváis el antivirus y ya está bueno, como veis aquí es donde tenéis que copiar los archivos, los archivos quedarán más o menos así a mí no me pidió reemplazar, muchas de las cosas no me pidió reemplazar, pero bueno si a vosotros nos pide reemplazar, reemplazáis, no pasa nada háganse una copia de seguridad también importante, háganse una copia de seguridad de diablo por si, la única donde hay que poner, donde hay que tener cuidado es cuando copiamos este archivo que es el vnclient, si lo copiamos y no nos funciona tendremos que volver a instalar el diablo pero bueno, yo ya he probado con bastantes y con el tomo de inglés que yo ya lo tenía además lo uso en inglés así evito errores que suele dar el programa bien, vamos a ello bueno, aquí tenéis los tres archivos aquí tenéis el bot, que este es el bot que yo tenía decían que había que coger la última versión bueno, yo no he cogido la última versión o no sé si es la última versión pero a mí me funciona eso sí, el diablo de aquí, el diablo en inglés de aquí no me funciona es decir, solo me funciona para usar el bot luego ya tengo aquí otro diablo en español y ya está bien, vamos a ello si hemos realizado todos los pasos bien nos tenemos que ir yo las que lo tengo aquí como ven, pues es bastante fácil, solamente tienen que copiar, copiar y pegar copiar y pegar a la carpeta del bot y ya está y poco más se van aquí yo, esto es también muy importante ya que si no le dan aquí ejecutar o no ejecutan el programa como administrador no les va a funcionar que a mí también me pasó estuve un ratito viendo a ver qué pasaba bueno, ejecutan el archivo como administrador y les sale, si todo ha ido bien les tiene que salir el etal manager y aquí tengo yo mi soso ponen la paz no sé si me habré equivocado de paz bien, han visto la versión ahora vamos a ponerlo otra vez bueno, ya estoy dentro el bot no va a ir porque como ven estoy a nivel 42 lo acabo de ver pero bueno, para que para que veáis que es la versión 1.14 es 1.14 ahí lo tenéis bien, y ya está y entra en el juego puede jugar bueno, aquí ahora no sé qué va a hacer porque lo he conseguido y me he puesto a hacer el vídeo ahora que todos lo podáis disfrutar y no lo he ni configurado aún bien, crea la partida es ya está no olvides que me lo tira todo que me lo tira todo cerramos no está configurada aún es normal no os preocupéis y ya está solo eso si hubierais puesto otro bueno, si quieres lo hacemos añadimos otro nombre ahí ponéis lo que queráis HHH autodetención Diablo 2 que es donde yo tengo el Diablo esto lo podéis poner como queráis yo no soy bueno aquí en vuestra cuenta Europa o ustedes donde jueguen claro le dan a OK guardan acuérdense de guardar porque si no guardan se irán yo ahora lo voy a hacer para el paladín que tengo en el nivel 1 que es para que ustedes vean que que esto va ahí está creada la configuración para usar el paladebot en la nueva versión de Diablo que por cierto muy buena porque antes a mí aquí no se me movían los los ataques y ya los han corregido está bastante bien un aplauso por Blizzard que se le ocurra después de 10 años toma actualización bien les dejo esto en la descripción aquí lo tienen también en inglés lo voy a dejar en la descripción y bueno que lo disfruten espero que haberles sido de ayuda y ya sabéis suscribiros y ya sabéis y ya sabéis